Ya no te quiero, ya no te quiero Ay que me voy de tu vera, que me voy de tu vera Cuanto te quiero, cuanto te quiero Ay que me voy de tu vera, que me voy de tu vera Para echarte de menos Cuando me casé contigo, eras un maravilloso Y ahora que ha pasado el tiempo te pareces más a un oso Vienes a cambiarte de ropa, para irte muy limpio al bar Y vuelves descamisando con manchas que no se van Ya no te quiero, ya no te quiero Ay que me voy de tu vera, que me voy de tu vera Para echarte de menos La vida que tú me has dado, la vida que me darás La vida que tú me has hecho, la que me has hecho pasar Pero yo tuve la culpa, porque no te pude dejar Por miedo a perder mi vida, deje mi vida pasar Ya no te quiero, ya no te quiero Ay que me voy de tu vera, que me voy de tu vera Para echarte de menos Yo sé bien que me querías, eso no te lo voy a negar Y también que me engañaba, no me entendía la verdad Pero ahora me he dado cuenta y tengo la rienda de mi vida Y si está abierta la herida, pues me pongo una tirita Ya no te quiero, ya no te quiero Ay que me voy de tu vera, que me voy de tu vera Para echarte de menos Ay para echarte de menos Ay para echarte de menos Ya no te quiero, ya no te quiero Ay que me voy de tu vera Ay que me voy de tu vera Ay para echarte de menos Ay para echarte de menos Ay para echarte de menos Toma ya Toma ya